Bueno, equipo hermano, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno chicos, en el video de esta ocasión tenemos una guía de las escuelas de enfoque, ya que es un tema que usualmente los jugadores novatos no logran comprender fácilmente. Así que descuida, aquí estoy yo para explicarte. Primero que todo, deberemos de finalizar la aventura del segundo sueño para poder tener acceso a esto. Si de casualidad llegaste acá antes de hacer dicha aventura, ¿cómo llegaste? Muy bien, la configuración de las escuelas de enfoque es muy importante para ir a cazar idolones de una manera eficiente. Lamentablemente muchas personas se casan con una escuela o con una rama de una escuela, así que así es, en Urik te hablo a ti. Al día de cazar idolones es muy común que veas jugadores que no se quieran poner las escuelas correspondientes para hacer estas actividades. Si bien es cierto que hay quien juega como quiere, te invito a que explores lo que te ofrecen las demás escuelas. Entonces, ¿cómo funciona? Para desbloquear cada escuela necesitamos enfoque de esta. Para eso deberemos de instalar lentes de enfoque en nuestras armas o warframes para poder ganar puntos de enfoque cuando matemos durante el periodo del contador de lente de enfoque activado. Para eso deberemos de poner atención a la pantalla para cuando aparezca este símbolo. Vamos, matamos todo lo que podamos y conseguiremos enfoque a partir de lo que matamos desde el momento que agarramos el lente o el activador hasta que finalice su tiempo. Si bien hay tácticas que sirven para conseguir enfoques, ahorita las detallaremos. Otra manera de ganar enfoque es cazar idolones. Podemos intercambiar fragmentos para la escuela que queramos, ¿ok? Muy bien, vale. Entonces, una de las escuelas más usadas para ir a cazar idolones es Madurai. Otra muy también usada es Unairu, pero ahorita vamos a hablar poco a poco. Madurai nos ofrece daño si prestamos atención. Evidentemente deberemos de maximizar lo que nos sirva. Hay alguna que otra rama que no nos brinda demasiado, pero eso es fácil de ver. Literalmente, no hay que leer más de 5 minutos para ver qué es lo que nos conviene. Vamos a hablar de algo más generalizado, ya que el propósito es que conozcas las escuelas de enfoque, ¿ok? Existen 5 escuelas de enfoque. Digamos que cada una de ellas tiene un rol específico. Madurai es para daño. Basarines es para protectores o healers. Naramon es para tácticos o estrategas. Unairu es indomable o resistencia. Y Zenuriki es arcano, o como otros lo conocen, energía. Como ya he dicho, Madurai es aquella escuela que es más usada para causar daño, debido a las ramas que nos ofreces. Basarines es para revivir rápido y ese estilo de cosas. Naramon nos permite un juego más estratégico, como subir rápido de nivel, las cosas o demás. Unairu es también muy usado para cazar idolones. Además de que nos agrega resistencia al warframe y al operador. Y Zenuriki es lo que básicamente nos permite ganar energía con el operador al usar rapidez del vacío. Habrá más detalles que deberemos de mencionar, pero en verdad lo que no los quiero es confundir. Ya que, por ejemplo, en el video de los idolones, irónicamente, en un video que expliqué detalladamente, hubieron personas que no entendieron. Entre más explicas, probablemente menos entiendan a la gente. Así que, pues, no quiero marearlos. Vamos a lo que nos interesa. Cada escuela tiene dos habilidades desvinculables. Estas no son al azar. Muchas personas fantasearon cuando dije esto en el video anterior. Ya que dijeron, ¿por qué no ponemos rapidez de Zenuriki para ganar energía en Madurai? Y no, no funciona así. Como digo, estas ramas o habilidades desvinculables ya están específicas. Basta con googlear focus, warframe y nos va a salir el listado de las habilidades que se pueden desvincular. Oye, Dunker, ¿qué carajo son las habilidades desvinculables? Las habilidades desvinculables son habilidades de alguna escuela de enfoque que podemos, como lo indica este adjetivo que le estamos dando, desvincular de ahí por lo que podemos usar esas habilidades en otras escuelas. Deberemos de subir dicha habilidad a nivel máximo y posteriormente sacrificar un millón de enfoque junto a un fragmento brillante para poder desvincular y usarlo en alguna otra escuela si es que tenemos suficiente capacidad en esta. Por cierto, no podemos desbloquear o activar alguna habilidad si no es que tenemos activada la rama antecesora de esa. Al fin y a cabo, esto es un árbol. Y así funciona. Para activar las armas simplemente deberemos de dar click o no sé cómo es que sea en consolas y la rama se pondrá en un color rojizo bastante tenue. Esto a mi parecer deberían de cambiarlo ya que en mi caso cuando eres medio daltónico y ciego y pendejo no distingo bien si lo tengo activado o no. Lo mismo pasará cuando intentemos usar habilidades desvinculadas de otras escuelas. Deberemos de activarlas y en el caso de las escuelas pertenecientes a estas ramas o no, requerimos de tener suficiente capacidad para poder activarlas. Tener habilidades activas nos consume capacidad, al desactivar las habilidades nos libera capacidad. En la parte inferior de donde dice el nombre de la rama o habilidad nos dirá su consumo. Así que sí, más gasto de enfoque. Para tener más capacidad deberemos de gastar enfoque, creo que esto ya está bastante claro. Si ocupas capacidad para activar alguna habilidad que quieras en específico, deberás de ver si consigues más enfoque para desbloquear más capacidad. O bien desactivar alguna habilidad para ver cómo te ajustas y si es que desactivando habilidades te alcanza, pues sí. Entonces te puedes dar cuenta que las habilidades de las escuelas de enfoque son más importantes de lo que crees. Complementan la estrategia de alguna misión o escuadrón a la hora de hacer misiones algo complejas. Tipo quedarse en supervivencias por horas o cosas así, no sé, ahorita no se me ocurre ningún ejemplo. Tener al operador no solamente significa que puedes sacar a un niño y pasearlo por el mapa, no. Significa más posibilidades de hacer trizas a tus enemigos. Y claro que, como todo en el juego, cuesta. Ahí me dices tú cómo le haces el que compra platino, el güey que quiere comprar todo, el que quiere ser pay to win. ¿Cómo va a mejorar acá? Pues porque no va a poder tan fácil. Entonces probablemente te estés preguntando cuál es la mejor manera de conseguir platino. Tienes varias opciones. De entrar a un santuario de elite con algún warframe que haga mucho daño y evidentemente mate fácilmente, como por ejemplo Sarin o Mesa, y matar a toda la cantidad de enemigos que puedas antes de que te restringan la habilidad o termine el tiempo del lente de enfoque. Otra opción es ir con Equinox, dormir enemigos y matarlos. Evidentemente deberemos de tener lentes de enfoque equipados en cada cosa de nuestro equipamiento, al igual que en el caso anterior que mencioné con Mesa o Sarin. Recuerda que el enfoque es cierto porcentaje de afinidad que ganas cuando el lente se activa. Hablemos un poco de los lentes de enfoque. Un lente de enfoque normalito nos da 1.25% del enfoque que saque de la afinidad obtenida en el tiempo de gracia de la activación del lente, ¿ok? O sea que al recoger esta chingadera amarilla que no me acuerdo del nombre, vamos a ganar ese 1.25% por cada kit que hagamos. El lente superior nos dará 1.75%, o sea que es más efectivo que el anterior. El lente de ídolo nos dará 2.25% y los lentes lúas nos darán 3.25%. Evidentemente entre más raro sea el lente, más enfoque nos dará y obviamente la construcción de esto será más compleja porque requiere más elementos. Tendremos la opción de mejorar los lentes según la escuela que queramos, es decir, no podremos tener lentes universales. No podremos tener un lente de ídolo que va a conseguir, pues, que nos vaya a conseguir enfoque para todas las escuelas. No, no funciona así, debe de ser específico. Ejemplo, lente de ídolo Madurai, o no me acuerdo cómo era el orden. Los lentes normales se consiguen en las llanuras de ídolo, en los contratos, o me parece que también en Fortuna. Y también me parece que también en Incursiones, no recuerdo exactamente. Para los lentes superiores deberemos adquirir el plano en el mercado del juego y construirlo con lo que nos pide. En el caso de los ídolones salen en los contratos de llanuras de ídolo y hay otros modos, pero este es el más popular. Y el lente Lua, adivina dónde sale. Así es, sale en Lua, en la misión de interrupción en rotación C. O también se lo puedes comprar a otro jugador. Si te das cuenta, construir el mayor lente de todos requiere del anterior, así que sí, básicamente es como un árbol. La otra manera de conseguir enfoque, y esta sería enfoque universal, sería cazando ídolones y consiguiendo sus fragmentos. Para esto ya hice una guía donde digo mis pasos de cómo cazar un ídolon sin necesidad de un escuadrón. Bueno, no un ídolon, sino hacer tridolon. Simplemente nos vamos a conversión y aquí nos saldrán fragmentos que tengamos. Los radiantes nos darán más enfoque que los brillantes. Y bueno, creo que ya sabes todo lo necesario para esto. Evidentemente, si investigas más por tu cuenta, sabrás más cosas que pase por alto, porque consideré que pueden entorpezar la explicación. Eso es todo de mi parte, y te invito a que me sigas en mis redes sociales y que me sigas en Twitch, ya que ahí hago directo jugando Warframe o alguna otra cosa. Te espero ahí o allá, no sé qué sería, todos los días a las 7 de la noche, hora México. Y no, no me importa cómo sería, porque ya me imagino el guato mamón en los comentarios. Adiós, bye, chao. Chau.